Hola amigos desvelados, soy Corridor Imerino, maratonista internacional de Guadalajara, creador de la iniciativa 42K a todo lo que da. Un proyecto muy bonito donde buscamos a un corredor en todo México para llevarlo a correr su mejor maratón en cualquier parte del mundo con todos los gastos pagados. Además, durante todo este proceso lo preparamos, le damos todas las condiciones, lo acompañamos y corremos con esta persona ese maratón. Y la próxima edición de 42K a todo lo que da será en Vancouver, Canadá. Ya estamos durante este proceso de registro que lo mejor es que quedará documentado a través de nuestras redes sociales en el primer Reality Running donde mostramos toda la motivación, todo el dolor, todo lo que se vive rumbo a un maratón. Así que síguenos o incluso inscríbete para que pueda ser parte en 42K a todo lo que da en su segunda temporada Vancouver, Canadá. Y ya saben, no se duerman, sigan viendo Desvelados.